Honorable Presidenta, Diputada Mildred Ávila, Distinguidos integrantes de la Mesa Directiva, Diputadas y Diputados de la 17ª Legislatura, Señor Josías Córdoba Pérez, Ciudadano Isidro Santa María Casanova, Secretario General de la CTM Quintana Roo, Licenciado Juan Ramón Magno, Comisionado Sindical, en representación de Martín de la Cruz, Secretario General de la CROC en Quintana Roo, Señora Sara Arguelles Lagos, en representación de Señor José Lopoldo Sosa Cetina, Secretario General de la CTM en Otompe Blanco, Doctor Ruti Carlos Buenfil Magaña, Presidente de la Cooperativa de Productores de Coco de la Laguna Guerrero y Asesor de Coparmex, Distinguidos empresarios y empresarias que hoy nos acompañan. Es para mí un honor y me llena de alegría presentar en nombre de la bancada del Partido Verde la iniciativa de la Ley del Seguro al Desempleo para el Estado de Quintana Roo. Este es el resultado del trabajo y de la dedicación de un equipo de escuchar a los trabajadores quintanarruenses. Un proyecto de suma importancia que busca darle seguridad a nuestros trabajadores en tiempos de crisis. Una acción vital para la recuperación económica y la estabilidad de Quintana Roo. Como servidores públicos, debemos prepararnos para los distintos desafíos que enfrenta nuestra sociedad. La pandemia por COVID-19 nos llevó a perder más de 97 mil puestos de empleo. Esto puede verse en gráficas y estadísticas, pero el verdadero impacto solo se percibe en cientos de historias llenas de dolor y de angustia, como la de Josías, que hoy nos acompaña. Bienvenido, Josías, al Congreso de la Gente. Josías, siendo padre de dos niñas de 11 y 7 años, tuvo que enfrentar la dura realidad de quedarse sin empleo de un día para otro, de no saber qué pasará y de buscar formas de salir adelante. Quiero pedir de nuevo un aplauso para Josías. Porque no se rindió y hoy, tras años de trabajo y de incertidumbre, sigue de pie, trabajando por su familia. Tú, Josías, eres inspiración para quienes creemos en el esfuerzo y el talento de los quintanarruenses. Pensando en todas las miles de familias afectadas y en proponer soluciones para recuperar la economía de Quintana Roo, surgió este proyecto de ley que busca establecer las bases para instituir y normal, como política pública, la programación y el otorgamiento de un seguro de desempleo, que funcione como un sistema de protección social de carácter temporal en el contexto de una contingencia laboral declarada por el titular del Poder Ejecutivo del Estado, en este caso, la titular del Poder Ejecutivo, nuestra gobernadora Mara Lezama. Y es que la fortaleza económica que hace grande a Quintana Roo es también nuestra debilidad, porque en determinadas condiciones incrementa la fragilidad de nuestros trabajadores. Durante los últimos seis años, la derrama acumulada por las actividades económicas y de servicios asociadas al turismo, sumó la cantidad de 67 mil 421 millones de dólares, con una afluencia de más de 103 millones de visitantes a nuestra entidad federativa. El sector terciario representa más del 87% de nuestro Producto Interno Bruto, por ello, en situaciones extraordinarias como la pandemia, la productividad de este sector puede verse afectada, hasta causar una pérdida dramática de empleos. Así sucedió con nuestra economía durante estos dos años de pandemia. La fuerte caída de la industria turística derivada del confinamiento de la población generó pérdidas económicas que llevaron también a la pérdida de cientos de empleos. Los quintanarruenses sufrieron el drama de quedarse sin trabajo de un día para otro ante las dificultades económicas de las empresas ligadas al turismo que no contaban con los recursos necesarios para mantener su planta laboral. Fue desolador y frustrante ver a nuestros aeropuertos sin vuelos y sin pasajeros, ver el horizonte de nuestro Cozumel sin cruceros, ver cómo caen nuestros empleos sin contar con un plan para resolverlo. Además, como consecuencia adicional, los quintanarruenses vimos un incremento sin precedentes en el tema de inseguridad. Esta situación, aunque de carácter extraordinario y consecuencia de la crisis económica provocada por el COVID-19, nos enseñó que las autoridades no podemos continuar sin prever acciones ante la caída de los empleos. Recordemos que una población con acceso a un trabajo tiene mayores posibilidades en satisfacer sus necesidades básicas y de aspirar a generar desarrollo para sus familias. Por ello, debe ser una prioridad cuidar los ingresos de las familias de Quintana Roo. ¿Cómo acompañamos a nuestros trabajadores para lograr la recuperación económica plena ante las crisis que puedan presentarse? ¿Cómo logramos un trabajo mancomunado entre gobierno, empresas privadas y trabajadores para proteger a nuestra gente? La respuesta para nosotros está en este proyecto de ley, que es un texto que plasma el compromiso del gobierno con los trabajadores, el compromiso de las empresas, de los sindicatos, con la recuperación económica en tiempos de crisis, con los suficientes elementos técnicos para permitir un seguro al desempleo ordenado y justo. Si bien los números actuales nos dicen que de enero a junio del 2022 se generaron 92.852 empleos nuevos acumulados, lo que representa una recuperación del 99.46% de los 97.381 empleos perdidos en el 2020 tenemos la obligación de creer mecanismos innovadores para implementar la programación y el otorgamiento de un seguro al desempleo y protección social. Debemos ser consecuentes con los cambios positivos que desde el gobierno del Estado impulsa la gobernadora Mara Lezama. ¿Cómo funcionaría este programa social de seguro al desempleo? En un marco muy claro que comenzaría a operar cuando se actualice una contingencia laboral, es decir, situaciones extraordinarias que causen la pérdida de los valiosos empleos de las y los quintanarroenses o que generan una caída continua en el Producto Interno Bruto Estatal. En estas situaciones que hemos aprendido recientemente que pueden suceder, la persona titular del Poder Ejecutivo del Estado podrá declarar la contingencia laboral y poner así en marcha este apoyo para el sostenimiento temporal de las familias de los trabajadores de Quintana Roo. Yo sé que muchos hoy se están preguntando cómo enfrentará el Estado esta contingencia laboral que podría presionar sus finanzas. La Secretaría de Financias y Planeación determinará los montos que se destinarán al seguro de desempleo dentro de los diez días siguientes a la declaratoria por parte del Poder Ejecutivo. Esta declaratoria garantizará un monte acorde con el presupuesto del Estado, ya que en situaciones extraordinarias el Poder Ejecutivo estatal cuenta con las facultades necesarias para la reasignación de recursos presupuestados. Ahora bien, una delimitación estricta de los beneficiarios es clave para el funcionamiento óptimo de esta política pública. Por ello, proponemos en esta iniciativa de ley que el seguro laboral alcance a los trabajadores de empresas o personas físicas locales que hayan perdido su trabajo durante una contingencia laboral, que tengan dependientes económicos y que no sean beneficiarios de algún programa municipal, estatal o federal que dé apoyo económico. Esto nos permitirá dar ayuda a quien realmente lo necesite y busque activamente ser parte de la recuperación en tiempos de crisis. Creo firmemente, compañeros, que con este proyecto de ley le daremos un espaldarazo a las y los trabajadores en los momentos que más lo necesitan. Pero no se trata únicamente de un apoyo económico, no. Contemplamos también incluir la capacitación en materias diversas que faciliten el exceso a empleos, ampliando conocimientos y habilidades. Asimismo, la inscripción en una bolsa de trabajo y ser promocionados para obtener un empleo formal, de acuerdo con sus perfiles técnicos y profesionales, con los empleadores inscritos en la bolsa de trabajo y todo esto contribuirá a unificar a nuestra sociedad hacia un objetivo, poner de pie la economía de Quintana Roo en aquellos momentos que más lo necesiten las familias. Y es que también en esta iniciativa de la que estoy segura que recibirá el apoyo de todos y cada uno de ustedes, compañeras diputadas y diputados, se propone establecer un consejo consultivo como un espacio que integrará a los empresarios, a los trabajadores y a integrantes del gobierno para impulsar el trabajo y vigilar el cumplimiento del seguro al desempleo. Es así que esta ley hará que Quintana Roo marque tendencia en sistemas de protección social y en cómo enfrentar crisis de grandes magnitudes. Es hacia allá donde buscamos avanzar con esta iniciativa, hacia un Estado en el que nadie se queda atrás y en el que todos los sectores de la sociedad cooperemos para avanzar hacia el progreso. Sin más que agregar, espero que con el consenso firme de todas y todos los diputados integrantes de esta 17ª legislatura, hagamos realidad esta propuesta que tiene un gran potencial en beneficio de los trabajadores y la economía de Quintana Roo. Digamos sí al seguro al desempleo, digamos sí a la transformación, digamos sí al progreso económico de todos. Muchas gracias.